Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a un video nuevo. Bueno, ya estamos casi llegando a la Navidad, pero ya está con nosotros las fechas célebres de el Black Friday. ¿Son fechas célebres? En este video voy a tratar el tema del Black Friday, cómo se ha popularizado durante los años, cómo ha llegado a nuestras vidas y cómo sucumbimos a esa tentación de las compras. Si no me conoces, mi nombre es Jack, yo soy sociólogo, politólogo y hoy quiero utilizar mi canal para hablar un poquito de este tema que ya está presente en nuestra vida desde hace mucho tiempo. Bien, si se preguntan, esto que está acá son perfumes, ¿sí? Y a raíz de esto es que yo les quiero hablar de esta fecha célebre. Si se quedan hasta el final, van a entender por qué estos productos están acá y por qué lo voy a referir al tema de hoy. Bien, yo creo que antes de hablar cualquier cosa, hay que informarnos un poquito sobre la historia. La historia es importantísima, imprescindible para poder nosotros enforcar nuestro pensar, nuestro camino, nuestra forma de vivir, de hacer las cosas para el futuro. Y también nos va a ayudar inclusive a nuestro presente. Entonces, conocer el pasado es muy importante, como también conocer el contexto donde se creó ese pasado, en este caso el Black Friday que vamos a hablar hoy. Como dice un sabio, si hay algo que debes saber de un tema, tienes que saberlo para poder hablar. Pero si puedes saber más, entonces es mejor, porque no te vas a equivocar y vas a tener plena seguridad de lo que estás hablando. Muy bien, pues la historia del Black Friday, vamos allá. El Black Friday comenzó en los años 60 y sí, es una historia de los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos como siempre, teniendo historias bastante impresionantes, es rico en la historia de los Estados Unidos. Y yo he leído parte de la historia de Libertación y ese tipo de cosas y me ha impactado muchísimo, ¿no? Como así la historia de los Estados Unidos, como también la historia de América Latina, es bastante increíble y rica en la forma, ¿no?, de su contexto. Muy bien, bueno, estamos hablando de la época de los 60, donde en los Estados Unidos había una crisis para los negocios de minoría. Los minoritarios, sí, tenían un problema, se dice que habían estado en números rojos y estos, estos decidieron hacer una fecha estratégica después de Acción de Gracias. Fíjense que en Estados Unidos la Acción de Gracias es un tema importante para los Estados Unidos. Y después de esa fecha de Acción de Gracias, donde todos se reunían con sus familiares y todo, era la oportunidad de aprovechar a vender. Y fue después en Filadelfia que se comenzaron a dar cuenta que había un fenómeno ocurriendo en la ciudad, porque se juntaban todos para comprar, cruzaban la calle, se hacían filas. El tráfico, además, colaboraba para darle ese nombre que, entre la policía que controlaba el tráfico ahí en los Estados Unidos, comenzó a llamarle Viernes Negros. Generalmente se hace al final de noviembre, ¿no?, como dando entrada a la Navidad. ¿Y por qué? Además de ser una fecha estratégica para los minoristas poder recuperarse también de sus malas ventas durante el año, entonces bajaban algunos productos de promociones, ¿no?, como lo que llamamos ofertas, y la gente se dio cuenta de eso y comenzaba a comprar y hacer filas antes de comprar para poder entrar a los establecimientos. Pues muy bien, dicho esto, el Black Friday no solamente se creó en Estados Unidos, sino que llevó a nosotros, aunque demoró unos años para hacerse popular en Estados Unidos, ¿sí? Se hizo en el 61, por ahí, ya el 73, ya estaba en todos los Estados Unidos ocurriendo como un fenómeno de compras, una fecha festiva, ¿no? Entonces esa es la historia básica del Black Friday, la pueden buscar en internet. Y para añadir un poco, ¿no?, de contexto cultural, sobre todo a nuestra historia latinoamericana, ahora sí vemos cómo podemos hablar un poco sobre cómo América Latina, por ejemplo, fue también, digamos, impregnada de esa historia, de esos fenómenos que, vaya, para nada son malos, ¿no? Yo veo el Black Friday no es como un fenómeno malo, ¿sí? Sino como puede ser malo en el sentido de cómo tú, tu criterio, que puede ser débil, impulsivo para comprar, puede convertirse eventualmente, pasado del año, o posiblemente al finalizar el año, en números rojos para ti. Lo que ahora debes tener presente es que tienes que controlar las compras. Después voy a hablar un poquito sobre eso, de cuestiones mías, personales, pero seguimos con entonces la introducción en América Latina. Fíjense, yo soy de Venezuela, y en Venezuela, yo soy del 91, pero antes había el boom petrolero en Venezuela y había mucha cercanía del comercio, ¿sí?, de la economía, de cómo se manejaba esta dinámica desde Venezuela hasta Norteamérica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos un espacio geográfico natural, ¿no?, donde podemos tener muy cerca los Estados Unidos, sobre todo los modelos políticos, los modelos ideológicos, inclusive, antes de que llegara todo este desastre en Venezuela. Y entonces había ese pensar y ese accionar de que podríamos parecernos a los Estados Unidos en el sentido de comprar, de crecer, de evolucionar. Entonces, se fue poco a poco creando esa cultura interna en Venezuela, adaptada más al espíritu navideño, y donde nos encontrábamos ahora en un epicentro en el que todas las personas en Venezuela tenían por costumbre comprarse ropa nueva. Por eso yo me he vestido así, aunque no es ropa que yo haya comprado para hacer este video, nada más. Esta fue mi ropa que yo compré cuando me gradué de Ciencias Políticas y Sociología. Entonces, para nada he comprado, nada de cosas para hacer este video. Aunque sí que es verdad que soy, como ven, bastante consumista y que son productos caros, que de eso les voy a hablar al final del video, que se relacionan con estos productos que están acá, de la industria de las fragancias. Entonces, ¿qué pasaba en Venezuela? Bueno, en Venezuela la gente, cuando llegaba el espíritu de la Navidad, ya en noviembre, comenzaban a comprar ropa para usarla el 24 de diciembre, que es una fecha bastante interesante, bastante cultural para nosotros los venezolanos, donde solemos o solíamos, porque yo tengo muchos años fuera de Venezuela, reunirnos con nuestros familiares, digamos una casa que le llaman La Montonera. Es una casa donde todos los familios van. Van los tíos, van los primos, van los amigos, van, si tienen novia, novio, todos los llevan ahí para conocerse y se pasa ese momento del 24 de diciembre todo el día haciendo ayacas. Ayaca es como un tamal, pero es puro de Venezuela, es muy cultural nuestro para nosotros poder alimentarnos en la fecha del 24 de diciembre. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque todas las personas que estaban allí tenían que vestirse con ropa nueva. Tenían que estar perfumados, tenían que estar muy presentables para estar en familia y eso daba un aura de que te había ido bien en el año o de que por lo menos si no te había ido bien, entonces había esa sensación de que podías mejorar al final del año para cerrar con broche de oro ese año en curso. Entonces, es una cosa muy cultural nuestra desde Venezuela, no sé si de los otros países de América Latina o inclusive aquí en Europa, donde me encuentro ahora, se hace eso. Así que si tú eres de América Latina, si tú eres de Europa o de otro continente, deja tu comentario para ver cómo se comportan las sociedades, cómo reciben estas fechas navideñas la gente y cómo entiende si es importante o no poder comprar para estas fechas del Black Friday, ¿no? Bien, entonces, interesante, ya les he contado un poco sobre lo que solíamos hacer en Venezuela y también un poco de la historia del Black Friday que es el origen y debería ser el epicentro de este video, ¿no? Entrando un poquito con la dinámica mía, ¿no? Porque la fecha del Black Friday es un fenómeno que ya les acabo de mencionar, no es un fenómeno malo, ¿sí? Porque la economía se mueve, la economía minorista se mueve, las personas que pueden comprar al final del año lo van a hacer un poquito, digamos, forzados para poder ahorrar al final del año y comprar los regalos para muchos de los familiares que tienen. Entonces, podría yo decir que es un ganar-ganar, gana el que vende, ¿verdad? Y gana el que compra sus presentes o sus regalos para sus familiares o sus seres queridos. Entonces, esto no es que genera una ansiedad porque llegue el Black Friday. Sí, en ciertos casos puede ocurrir que se hacen colas, se hacen filas para poder comprar productos baratos de marcas, ¿no? De marcas reconocidas y de los cuales productos que ellos venden, las personas lo desean. Y como lo desean y hay mucha demanda, entonces suelen abarrotar los establecimientos para poder comprar esos productos. Por ejemplo, los iPhone, que todo el mundo quiere comprar, que todo el mundo quiere, entonces suelen hacer este tipo de cosas para poder obtenerlos en el Black Friday, que lógicamente son más baratos. Ahora, ¿serían más baratos o menos baratos? ¿O es una mentira? ¿O es verdad que los establecimientos antes de que lleguen el Black Friday suben los precios y cuando lleguen el Black Friday hacen una oferta que realmente debería ser una oferta engañosa, pero nosotros no nos damos cuenta porque no le damos seguimiento a los precios. Entonces, vamos y compramos creyendo que esas serían las ofertas y que son oportunidades imperdibles. Si hay algo que puede hacer la industria del comercio, la industria del perfume, la industria de cualquier cosa, esto tiene que ser una oferta que tú no puedes rechazar. Es decir, una cosa muy deseada que te presentan a ti como una oferta y tú dices, yo no puedo dejar pasar esta oferta. Entonces, puedes crear en ti mismo esa ansiedad por tener aquello que lo pudieses comprar en cualquier fecha del año. Ahora, ¿por qué yo les digo esto? Porque yo no suelo comprar cosas que sean innecesarias. Si pueden ver, yo tengo acá un monitor, yo tengo una computadora, tengo un celular, tengo estas lucecitas y todas son cosas necesarias para poder yo hacer videos y mostrárselos a ustedes a través de la red social de YouTube. Entonces, pero hay algo de la cual yo no puedo prescindir. No todo es color de rosa, ¿verdad? Yo también puedo controlarme en algún momento por algo que quiero, que deseo. Y eso sí, yo no puedo prescindir de los perfumes. Y ahí llegó el momento de hablar de los perfumes. Acabo de comprarme este perfume. Es de la línea de Mont Blanc, de Explorer. Y fíjense que lo he comprado de 200 mililitros. Podría yo fácilmente comprar este perfume, pequeño, ¿verdad? Que te sirve para viajar, te sirve para colocarlo en tu maleta. Este es el reconocido Carolina Herrera 202. Es un perfume bastante interesante, ¿sí? Y yo he comprado en esta ocasión el más gigante de 200 mililitros. ¿Y por qué lo he hecho? Pues por la oferta. Como le acabo de decir, el negocio del Black Friday es presentarte una oferta. Este es el Your Your Money, Our Money Code. Es un perfume muy bueno. Lo sé, cuando me gradué, todavía está full. Y esa oferta irresistible tiene que ser tomada por ti de alguna manera. De esta forma es que las compañías retienen, consiguen juntar mucho dinero porque ofrecen una oferta irresistible para el cliente. Entonces, yo no puedo prescindir. ¿Por qué yo no puedo prescindir del perfume? Fíjense, yo soy graduado en la carrera de hotelería y turismo. Y yo trabajé durante mucho tiempo en Brasil. Ya saben que yo viví en Brasil. Si no lo saben, pues les cuento ahora. Hablo portugués. También falso portugués, ¿no? Y yo trabajé en la industria del turismo allá en la rama de hotelería. Concretamente, yo pasé por hoteles pequeños. Fui creciendo para hoteles medianos de cuatro estrellas. Y mi gran salto a la hotelería del lujo fue en un resort de cinco estrellas en la ciudad donde están las cataratas y que comparte tres fronteras con Argentina, Paraguay y Brasil. Es un lugar icónico y trabajar en esos resorts tiene que tener una primera suerte, estar preparado y cazar esa oportunidad que son las que tú debes aprovechar, que son irresistibles y tú no las puedes dejar ir. Por eso es necesario que si quieres comprar algo para ti en este Black Friday, a un montón de cursos en internet, que puedes comprarlo. Cómprate un libro. Cómprate algo que te haga dar más poder en el sentido de que te va a ayudar a ti. El poder cultural es una cosa que la sociedad no comprende que es necesaria, ¿no? Porque en cuanto más educado eres, más poderoso te vuelves porque ese poder cultural te lo da la propia educación y la preparación. Entonces, cómprate un libro, cómprate un curso. Yo me acabo de comprar un piano hace algunos meses. Aquí está. Es un piano bastante gigantesco, aunque ya tenía uno pequeño. Si se dan cuenta, yo soy músico, me gusta mucho la música y tenía un piano pequeño para poder hacer música y vendérselo a artistas emergentes, inclusive para personas que quieren y sueñan tener una carrera como artistas. Entonces, esto es una cuestión que primero me va a dar satisfacción porque yo estoy aprendiendo no solamente a tocar el piano, sino cómo se construye la música, cómo leer la música, que es un lenguaje aparte. Entonces, eso me ayuda a mí. Eso es lo que yo te recomiendo, que compres cosas que puedes regalarle a alguien, a tu hijo, a tu sobrino, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá. Cosas que le hagan crecer, sobre todo personalmente, ¿no? Y para finalizar este video, quería decirles que también pueden suscribirse al canal si les está gustando estos temas y comenten, por favor, sobre lo que ustedes quieran. Pero comenten. Yo siempre he dicho que no hay comentarios malos. No hay comentarios malos porque los comentarios malos, si tú buscas esa forma de verlo, cuál es la idea de ese comentario, si es para herir, si es crítico en el sentido de que puedes mejorar, te está diciendo, mira, puedes mejorar en este sentido, yo lo veo como un comentario bueno. Así que comente lo que usted quiera, ¿no? Lo que usted piense como verdad. Si yo he dicho la mentira, coméntelo también. Yo siempre he dicho que no hay una verdad, ni la tuya ni la mía, sino la que construimos los dos, ¿no? Entonces, si tú quieres decir una verdad sobre la mía, para eso están los jueces, para que dicten una sentencia definitoriamente firme. Bueno, señoras y señores, ha sido hasta aquí este video. Interesante. Estuve hablando también en el anterior video sobre la crisis de vivienda acá en España y los precios, ¿sí? Sobre todo también que tienen que ver con la inmigración. Así, si usted es latinoamericano y está en España o piensa venir a España a vivir, pues les indico que se vean ese video que está interesantísimo también. Así que será hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias por haberme visto y escuchado y los espero ahí en los comentarios y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.